¿Qué tal? Soy Carne de Cañón y hoy estoy informando desde la calle 10 número 4020 en el sector El Poblado en Medellín, donde se vienen presentando una serie de aglomeraciones de público eufórico cada 15 días. Y hoy vamos a investigar el motivo. Voy a preguntarle a este señor. Señor, ¿qué es lo que está pasando en este sitio? Ah, sí, mi hijo, yo vengo aquí siempre a poner mi chacita, porque aquí está viniendo mucha gente a tirar caja con una gente que dice disqueza pepelelelandia. Eso es para risas, oiga. ¿Qué vas a comprar o qué? Por favor, denle un pumis, que comí chorizo y no se me va el saborcito. Sapepelelelandia, el show de estos peleles, anuncia sus próximas fechas, jueves 28 de julio y jueves 4 de agosto, en el Blue. Las boletas las consigue en sapepelele.com y apúrele que se agotan muy rápido. ¡Sigan en estudio con más información! Papi. La 10 está muy cambiada. Venga, yo lo invito a este cóctel. ¡Qué amable, señora de minifalda! ¡Gluc! ¡Ay, estoy mareado! Destapa el paraíso con la nueva corona tropical. Una soda con 4.2% de alcohol y jugo de fruta. Disfrútala en cuatro refrescantes sabores y transportate al paraíso. Prohibas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Visita Oviedo. Más de 50 nuevas marcas te esperan en la mejor manzana de Medellín. Cerati Filarmónico. Sábado 13 de agosto. Teatro Universidad de Medellín. 60 músicos en escena con un homenaje impecable a Gustavo Cerati. Con la Filarmónica Metropolitana y el tributo Soda Estéreo Colombia. Boletería en etiquetablanca.com y cajas de Alcomprar y Catronics. Llega evento de cerveza más esperado del año. Oktoberfest artesanal de la Toma Cepesera. Ahora más recargado. Este primero de octubre desde las 12 del día en el Jardín Botánico. Consigue tus entradas en la etiquetera. Te esperamos con las bolas frías y mucha diversión. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que cuando apareció un caso de viruela del mono en Estados Unidos fue autorizada rápidamente una vacuna desarrollada por Pfizer según indica una publicación compartida en redes sociales? Esta noticia es falsa. La vacuna contra la viruela del mono no es nueva ni es producida por Pfizer. En septiembre de 2019 fue aprobada por la FDA y la produce la farmacéutica Bavarian Nordic. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Radioactiva. En unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Iba a empezar a ahorrar para la lavadora, pero fui a una tienda y me compré un suéter lindísimo y unos jeans divinos. Tocará seguir lavando a mano. Que los aptos no se le atraviesen a sus metas. Mejor abra un bolsillo en el app Da Vivienda Móvil y separe lo que quiere ahorrar de lo que quiere gastar para cumplir sus objetivos. Da Vivienda Móvil, aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Conozca más en www.daviviendamovil.com Radioactiva amplía el negocio y esta vez le lleva la música en el formato más celebrado por los coleccionistas. El Planeta Rock, en asociación con Élite Entretenimiento, presenta la tienda de vinilos de Radioactiva. Ingrese a Radioactiva.com, haga clic en el banner, encuentre su álbum favorito y lléveselo. Una tienda apta para rockeros, hipsters y metachos coleccionistas. Pégase la rodadita por Radioactiva.com y antójese. Bienvenidos a la tienda de vinilos del multiverso radioactiva El Planeta Rock. Envíos a cualquier lugar de Colombia. Esta es Radioactiva, transmitiendo en los 102.3 FM y en radioactiva.com slash medellín. Radioactiva, una emisora de la primera cadena radial colombiana. Caracol, más compañía. 3, 2, 1. Al aire, Radioactiva, 102.3. The Rock Show, en radioactiva. Feliz aniversario, apetite for destruction.